Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Banco jugando con Mute. No he hecho absolutamente nada, la verdad. No he reforzado, no he hecho absolutamente nada, no me ha dado tiempo para hacer absolutamente nada. Así que no pasa nada. Lo importante es que vamos a ganar esta partida en el mapa de Banco. ¡O sea! Sabéis que el like, sugericio os agradezco mucho. No tenemos ni reforzado absolutamente nada. Me gusta. Bueno, vamos a reforzar esto aunque sea, ¿no? Venga, amigo, mucha por hora. Ok. Perfecto. Y eso es estarle reforzado. Eso es estarle reforzado. Podríamos poner unos Mutes ahí, ¿no? Es que no poner unos Mutes ahí, yo creo que es trolear, la verdad. Así que vamos a poner unos Mutes aquí. No me cuesta nada, ¿sabes? Lo escondo. Creo que llega, ¿no? Como no llega, me cago en mi puta. Vale, perfecto. Y este ando. Escondidito. Y que cubra los dos le reforzado. ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Perfecto. ¿Esto aquí? Ok. Y vamos allá. ¿Vale? Podríamos jugar aquí a heredísicos, ¿no? Un poquito. ¿Vale? ¿Porfa? Voy a hacer un... Nada, un poquillo de brayfare ahí por si me puedo llevar al pavo, pero... Está complicado llevarme al pavo, la verdad. Bueno. Me gusta 5x3, lo tenemos, ¿eh? Ahí está, subestrado. ¿Vale? ¿Vale? Agujas listas. ¿Vale? Si voy para atrás, el pavo me lo caro. Me voy a picar ahora. ¡Buenas! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena gente! ¡Me gusta! ¡Vamos ahí, tú! ¿Cómo estaba escondida la pava, eh? ¿Cómo se había metido? ¿Y qué mal término? Hemos tenido que justo cuando nos mamos, entra la Ivana, tío. Increíble, la verdad. Bueno. Vamos allá. Vamos a ponernos otro mute. ¿Por qué no? Pero ahora mute con escopeta. No, en verdad no, en verdad no. Para este vídeo no. Para este vídeo no. Para este vídeo mute con su MP5. Oye, que está genial, ¿eh? Que está muy bien, ¿eh? La verdad que a mí me encanta, sinceramente. Pero bueno. Para otro vídeo dejamos la escopeta, si queréis. Que me apetece. Me apetece jugar con la escopeta. Ojo, ¿eh? Así que muy próximamente lo más seguro es que tengáis un gameplay jugando con escopeta. Me gustan las escopetas, la verdad. Bueno, no son mi arma preferida, la escopeta. Pero sé que es cierto que cuando me apetece, me apetece bastante, la verdad. Me he pasado muchísimo también con las semiautomáticas. Antes, en la anterior partida, que la habréis tenido hoy también. Estoy grabando esto el día anterior, pero supongo que lo publicaré en el otro gameplay el mismo día. Me ha apetecido jugar con armas semiautomáticas. Y he dicho, full armas semiautomáticas. Me apetece un montón. Así que nada. A ver, yo no debería de ir a reforzar las trampillas. Pero como sé que no va a ir nadie, pues la refuerzo yo, aunque sea mute, ¿vale? Esto no lo hagáis vosotros. Pero bueno, igualmente. Las trampillas hay que reforzarlas. Ya sabéis que es la zona más importante de un punto, ¿no? Reforzar la trampilla es lo más importante. Y claro, se tiene que reforzar. Se debe de reforzar siempre, ¿no? Vale. Tengo que hacer una guía de eso, ¿eh? Me gustaría hacer una guía en todos los mapas de qué reforzar primero en todos los puntos, ¿sabes? Perfecto. Me gusta. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Me gusta. Perfecto. Y podríamos poner algún que otro mute aquí para mutear más que nada. Podríamos poner otro mute en la otra mira para mutear más que nada. ¿Pero esto qué es, loco? Hostia puta, ¿no? Pero esta mira, tío. Si esto es de cobre, hermano. Esto lleva siempre igual desde 2015, brother. Esto no ha cambiado, tío. Vamos a abrir esto así. Esto no ha cambiado, tío. Esto sí, igual desde 2015, tío. Y la gente lo sigue poniendo mal. Es increíble. La verdad, pero bueno. Esto está sin reforzar. Bueno. Esto voy a abrir, ¿no? Tipo, no abriré esto. Bueno, cuando eso está cerrado, no está mal, pero... Ojo, penaria. Está en espontáneo. Uh, servidor de eso. Servidor de eso. Servidor de esto. Va, un C4 se me consiguió acercar, tío. ¡No! Llego a meter ese C4 bien. Y me cargo a los dos, gente. Me cargo a los dos y por nada no ha entrado, tío. Lo he calculado mal, tío. Lo he calculado mal, tío. Dios. Yo que soy el Jesucristo de los C4. Lo he calculado mal, loco. Qué putísima mierda, tío. Hostia, puta. Qué hinteada y qué troleada, chavales. No me lo puedo creer, tío. Me hubiese llevado a los dos, tío. Qué feileada, tío. No lo entiendo, tío. Ojo. Confío en la... En la que voy a ir, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Vale? Se te complica el temario. Buena. Buen tiro. No está mal. Eso es. ¿Vale? La pava esta te voy a estar aguantando. Buena granada de impacto. No está mal. ¿Vale? Aguanta, aguanta. Tiene que hacer tiempo. Ahora te van a ir a buscar, amigo. Te está subiendo la knock, de hecho, ya. La knock le está subiendo, de hecho, ya. Ah, no. La knock está en garaje. La knock está en garaje que le ha entrado muy bien al pavo este. Y ahora mismo la mira está jodida porque la mira no se entra ni nada. Buen support que le está haciendo aquí la cabina. Pero igualmente se les acaba de complicar la ronda, la verdad. Porque ahora mismo la knock tiene todo el punto. ¿Sabes? Tiene todo el punto. La knock. Increíble, esto. La knock a saber dónde está, ¿sabes? La knock está en la zona de atrás, esto. Increíble, tío. La mira, pues... Tiene que ser un pushy, ¿sabes? Tipo... Último en punto, brother. ¡En punto! ¡Lo tienes! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Disparo! Sí, el pavo se caga. La madre que me parió. Madre de Dios, tú. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. La puntería la tengo. Ahora, eh. Ahora ya verás cómo la voy a meter en ese sitio perfecto. Ya verás, hacerme caso. Hacerme caso, literalmente, tío. Que se ponga... Ojalá se ponga una mira, tío. Se pone una mira y vamos. ¡Ah! Efe, tío. Yo es que... A ver, si hemos empezado a jugar con mute, ya sabes cómo soy. Pero... Acabo... Con el personaje que esté jugando. Pero... Una mira aquí... No entran por la ventana típica, eh. No entran. No entran ni por la ventana típica, ni por la puerta doble de cocina. Te lo digo yo ya. Me pones una mira aquí... Y no entran ni por esta ventana, ni por la puerta doble de allí. Te lo digo, eh. Te lo digo, eh. Literalmente. Te lo digo en serio, eh. Tipo, es imposible. Es imposible. Vale, pero este lo tengo de fuera, amigos. Me gusta. Ese punto es muy bueno. Os recomiendo que lo pongáis cuando defendáis esta zona, ¿verdad? Voy a... Voy a chapar de esas aquí, eh. 100%. ¿Vale? Ok. Hay que reforzar todo esto. Es muy importante. Estas paredes hay que reforzarlas. Son muy importantes. ¿Vale? Perfecto. Las voy a tener que reforzar yo todas, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, amigos. No pasa nada. Las reforzo yo todas, eh. No os preocupéis, equipo. Aquí estoy yo. Vale. El reforzo ese también. Perfecto. Vamos. Ponemos mutes. Un mute por aquí. Otro mute por aquí. Vale. Cerramos esto. Vamos. Podríamos poner un mute ahí y estrolear. Porque no cubre toda la puerta. O tendríamos que poner en el medio. Esto aquí. Y espero que me hayan reforzado lo de la ventana, tío. Es que esta gente no me reforza absolutamente nada. No me ha reforzado nada, tío. Es que es increíble esta gente. Me la juego. ¿Qué pasa? ¿Eso es un pie? ¿O qué es eso? ¿Eso es un pie o qué es eso? No, eso es un arma muerta Vale Último tío aquí Buenas, sí señor Nice ¿El último está arriba? ¿Puede ser? Ah, no, en la parte de atrás Qué buena gente, sí señor Bueno, pues GG La verdad, 3-0 Me gusta la knock esta que intentaba pushar por atrás Bueno, no pasa, chavales Ahora me voy a poner yo una knock Ahora me voy a poner yo una knock Vamos a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo la otra knock Pero bien O por lo menos vamos a intentarlo Así que 100% van a ir a la zona de abajo Así que nos podríamos pegar un push, un rush Por la zona de open area si no hay nadie Vale, así que si tenemos un poquillo de suerte Amigos y amigas Esto se hace bastante bien Así que vamos allá Vamos allá gente Pues no, parece ser que está arriba Increíble amigos Eh, perfecto Vale, pues si está arriba Pues si vamos para arriba Podríamos comer bastante rápido la zona de cuadrado, eh Qué buen push ha hecho la Baru, tú Hostia, está ya dentro de punto, eh Qué buena Increíble Vale, pues vamos a entrar ya Tenemos dos personas aquí Así que esto Vale Por si cuela, cuela Vale Están dentro de punto los otros dos No creo que... Ok Vamos un en banana Vale Último pasillo Pasillo o fish Vale ¡Vamos! ¡Gente! Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nada La verdad que partidas rápidas Es lo que hay amigos Hay veces que salen partidas así Así que bastante, bastante bien Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chau, chao, chao! ¡Chau, chao!